Y para, y me queda una duda más. Perdón, María. Mirá que ahora ya se notaba. Y tiene unas cosas, y no me tengo la duda. No había la misma cantidad de gente, la misma movimiento. Seguramente ayer en la noche y ahora en la mañana cero, o duraste el día, porque ahorita ya estamos en la noche, ¿verdad? Ha salido muchísima gente. Ahora en la mañana bien salido, obviamente, con un buen sitio cerca de mi casa, y ya no se veía nada, o sea, ya nada, ya no se veía. En este mundo, caminamos para ahí, o sea, las banderas sí, en los vanes, que la fin pasen bien por todos lados, pero el movimiento, así, de un día para otro. Y no tienen... A veces cuando uno invita, tiene invitados en su casa, dice que a la semana ya empiezan a estorbar. Míralo, Pablo. Que yo no lo veo, sí, no lo veo muy despedida. No lo veo muy despedida, sí, sí. No quiero volver a Pablo. No, no, no. Sabes que ha sido una aventura increíble, pero la realidad también es que uno ya quiere volver. Sí. Son muchos días lejos de su casa, lejos de su cama, de su familia. Aparte, ya estamos también... Mira, yo no me he dado cuenta que estamos a días de nada más de la Navidad. O sea, no me he podido enterar de que estamos cerca de esa fiesta porque, claro, acá ha sido todo fútbol, 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 y aquí no hay Navidad. Entonces, no es que vas a un gol y lo ves los arbolitos de Navidad y decís, ah, la pinta, te faltan tres días para Navidad. O sea, no, me quedo con lo que dijo Mari, el mejor partido del Mundial. No siempre la final es el mejor partido. En realidad, muchas veces se da de que no es ni siquiera un buen partido. Me acuerdo de la final del 94, por ejemplo. Brasil, Italia, termina en penales, pero el partido es un bodrio, un 0-0 malísimo. Debe ser de los partidos más malos de ese Mundial y que termina definiendo el título. Hoy nos tocó el mejor partido del Mundial en cuanto a emociones y probablemente la final más especial de todos los tiempos y con un montón de marcas que se rompieron porque Mbappé es el futbolista que más goles ha hecho en finales. Lo único que le faltaba a Messi era ser campeón del mundo. Digo Sport.